Pues es un asunto sumamente delicado, querido Sosimo, me parece muy acertado que Contralinea acompañe a estos pueblos en esta denuncia, en este llamado de auxilio que los tiene prácticamente postrados. Por un lado, el crimen organizado y por el otro, pues al parecer todo parece indicar, no veo indicios de lo contrario, una autoridad, en este caso el Tribunal Agrario, que está trabajando para someterlos a una presión que de por sí, pues los tiene al borde, al borde de la crisis, de la crisis social extraordinario, el trabajo que hacen ustedes, mi querido Sosimo, visibilizando estas circunstancias que de otra manera difícilmente podrían darse a conocer. Ojalá nos puedas compartir pronto esta investigación, que seguramente veremos en los próximos números de Contralinea. Así es, así es. Así es, Luis Guillermo, en efecto, estará ahí en la próxima semana. Este y otros temas que ahí estamos preparando. Y con respecto de lo que me preguntabas, mira, en efecto, de la Guardia Nacional sí tiene un asiento ahí cerca, en Chinicuila y Cualcomán, y me parece que, pues, tendría que generarse un diálogo con los propios pobladores y una coordinación con la propia Guardia Comunal, que esperemos frene a estos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y por otro lado, pues, que también la propia justicia impere en los propios tribunales, tribunales agrarios, el Tribunal Unitario particularmente, y que, bueno, pues, ya dejen de darle mayores, pues, podríamos decir que armas a la propia, en sentido figurado, a la propia delincuencia organizada que les está disputando las tierras a los comuneros nahuas de Hostula. Pues ahí estaremos siguiendo la investigación, mi querido Sosimo. Te quiero agradecer, a nombre de Vicente Serrano, titular de este espacio, esta conversación, verdaderamente, verdaderamente, para mí, muy grata, no por los temas, sino por la profundidad con la que ustedes los trabajan, con la que ustedes los investigan y los dan a conocer. Para mí es un verdadero privilegio, este, pues, esta charla, mi querido Sosimo, donde encontramos el trabajo de Contralínea y de todos ustedes. Pues te agradezco mucho a ti, Luis Guillermo, a Vicente Serrano, por supuesto, y a todo el equipo de Sin Censura. Muchas gracias también para mí. Ha sido muy grato platicar contigo sobre estos temas. Y sí, en efecto, pues, nos encuentran en www.contralínea.com.mx. Además, estamos en redes sociales como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y en iVox. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Sosimo guión bajo contra y en Facebook como Sosimo Camacho. Y pues sí, estamos también en nuestros noticieros de lunes a viernes en punto de las 10 y hasta el mediodía en las redes sociales de Contralínea y también en la mesa de análisis contra debate lunes, miércoles y viernes por las redes sociales de Contralínea. Y claro que aquí en esta alianza con ustedes, con nuestros compañeros de Sin Censura, de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. Pues muchísimas gracias, querido Sosimo. Te voy a encargar, ahí nada más, como cosa tuya, que le des un abrazo al querido Pepe Reyes, a Vadillo, también a Nancy y a todo el equipo de Contralínea, a quienes les mando un abrazo y todo mi respeto. Un gran trabajo el que hace esta publicación. Sin duda, llenando un espacio que estaba vacío, mi querido Sosimo, el espacio del periodismo crítico de investigación independiente. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, Van, tus saludos, tus abrazos también para mis compañeros y de ellos, estoy seguro también un abrazo para ti. Ha sido un gran gusto, Luis Guillermo, aprecio mucho también por tu trabajo y esta charla. Hasta pronto, mi querido Sosimo. Ahí tienen ustedes a Sosimo Camacho, uno de los integrantes de este gran equipo de la revista Contralínea. Una revista, te lo dije, no es cova, no es cebollazo, es la verdad. Contralínea ha venido a instituirse como la publicación referente del periodismo de investigación independiente, verdaderamente independiente, que tanto nos hacía falta en este momento histórico, en este momento en el país. Vamos a un corte y volvemos.